Hola, este es mis spargat que están aquí, como ven, nosotros hacemos varios, como ven, aquí es donde colocamos nuestro cable, y aquí es donde podemos graduar el salto hechisco, aquí lo vamos a ver más detallado, giramos, esto se va alejando, ahí está, ahí estamos más o menos a un milímetro, cuando queremos reducir la potencia, simplemente ajustamos, nuestro espargat estaría disminuyendo potencia, más potencia, más alejamos, más larga sea la chispa, más alejado estamos entre las perillas, como ven, ahí está, así es como funciona nuestro espargat, muchas máquinas que venden, no tiene regulador del espargat, pero aquí nosotros lo hemos empleado, este sistema, para regular nuestra potencia, gracias.